¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gran Vía. Hoy por fin comienza esta noche la campaña electoral, así que va a ser el tema central de la apertura política en la que nos acompañan representantes de Ciudadanos y de Podemos. Y luego una entrevista a Rosa Furnó y a Germinar Castillo con motivo de la segunda gala benéfica que se va a celebrar mañana de Te Cambio Mi Danza por un juguete. Pero antes de todo eso vamos a hacer un repaso a las portadas. Empezamos como siempre por El País. Mariano Rajoy cierra su mandato con una leve reducción del paro. La caída de población activa permite bajar el desempleo en 279.000 personas. El gobierno recorta la hucha de las pensiones a la mitad en cuatro años. Y la Generalitat mantiene su desafío tras la anulación del Constitucional. Del país pasamos al mundo. La Fiscalía investiga a la juez estrella de la lista de Podemos. Sospecha que Victoria Roussel favoreció al presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en una causa por fraude fiscal. Indaga si el empresario pactó el desembolso de 300.000 euros al compañero de la magistrada mientras ella lo investigaba. La fiscal ya había denunciado a Roussel por retraso malicioso en el procedimiento que seguía contra Ramírez. Y el mundo también destaca que el Tribunal Constitucional le ha lanzado un mensaje a los soberanistas. No hay más legitimidad que la de la Constitución. Ya en asuntos locales, primero el faro de Ceuta. La audiencia juzga a Harry, autor de los tiros que causaron graves lesiones a su víctima. El acusado de disparar estilique reconoce su autoría ante el tribunal. Los hechos se produjeron en diciembre de 2013 en la barriada Príncipe Felipe. Al detenido que estuvo varios meses en busca y captura le piden 11 años de cárcel. Y el togado decreta prisión para los legionarios detenidos. Del faro pasamos al pueblo. Dimisión y cese Sánchez París, perdón, limite para no perjudicar a la institución. Y vivas cesa a Luis Manuel Aznar como asesor de comunicación por la pérdida de confianza. Y tensión extrema en la Federación de Vecinos entre Juan Moreno y el sector crítico. Los puntos del día son aprobados sin quórum ante la denuncia de los críticos que insisten en que Moreno no cumple con los estatutos y debe convocar elecciones. El diario digital Ceuta al día hace sí. No cree que el CEPIC actualmente acoge a las 720 personas, esté en condiciones ya y lo considera obsoleto. Podemos de Ceuta exige que se pida explicaciones a Marruecos por la muerte de dos jóvenes. Y por último, Ceuta actualidad, el paro registrado descendió en noviembre en 85 personas hasta situarse en las 12.368. Y por último, Costeral visitará la ciudad el día 10 para apoyar la campaña de los populares. Pues hasta aquí repasa las portadas. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya con la tertulia. Hasta ahora. Hacemos una pequeña pausa y nos vemos en la próxima pausa. Hoy, esta noche, comienza ya la campaña electoral de la que tanto hemos hablado en las últimas semanas. Antes de empezar a analizarla, vamos a presentar, como siempre, a nuestros invitados por parte de Ciudadanos, José Manuel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido de nuevo. Y una nueva incorporación, la de Podemos, Sandra Chercaui, ¿verdad? Lo he anunciado bien. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Pues, como os decía, la campaña electoral va a centrar esta tertulia. ¿Qué expectativas tienen Ciudadanos? Ciudadanos, tenemos puestas las expectativas muy altas. Comentarte que hace unos meses las expectativas del partido, las sensatas, las teníamos en torno a obtener 50 y algunos diputados. Pero, ciertamente, estamos enormemente sorprendidos y muy gratamente sorprendidos de cómo la población española está acogiendo nuestras propuestas, está acogiendo a nuestros candidatos. Y ahora ya el objetivo que tenemos marcado es la presidencia del Gobierno. Vamos a ir a ganar estas elecciones. Y en eso es en lo que vamos a emplear todo el esfuerzo de los afiliados, de los miembros de los distintos comités. Y vamos a hacer la campaña para ganar las elecciones. ¿No me imaginabais, entonces, que las encuestas iban a ser tan favorables a Ciudadanos? Porque, realmente, si hay que destacar algún partido de las encuestas, es Ciudadanos. Nosotros teníamos mucha confianza, primero porque tenemos el líder mejor valorado, que eso es importante. Es un gran líder que, además, es capaz de transmitir muy bien la idea de España que tenemos en Ciudadanos. Y eso es importante para que llegue a la población. O sea, es importante que la gente sepa qué quiere Ciudadanos para este país. Y en eso yo creo que ha sido determinante a la hora del crecimiento del partido. Luego, también es importante las ideas que tenemos. Nosotros no queremos romper con el pasado. Nosotros queremos mejorar las cosas que entendemos que están mal hechas, que son mejorables. Y queremos dar otro sentido a la política. Queremos cambiar muchas cosas, pero la queremos cambiar desde la acción de gobierno y permitiendo que mejore la situación del país. Sandra, un año y medio después de la creación de Podemos, por fin llega el gran reto de esta formación, que son las elecciones generales. ¿Qué expectativas tiene? Pues sí, llega nuestro gran día. Y nuestra única expectativa es la de ganar las elecciones, de hacer un cambio histórico. El life motive de nuestra campaña no puede ser otro que estar a pie de calle con la gente, como siempre hemos hecho hasta ahora. No hay que esperar un gran despliegue de marketing para esta campaña, ni que habrá un gran gasto, porque ya como ya sabéis, Podemos nos financiamos de la gente y no de créditos bancarios. Vamos a centrar la campaña en los ciudadanos, en escucharlos, explicarles nuestras propuestas y en qué consiste nuestro proyecto. Podemos es el instrumento de la ciudadanía, no como los demás partidos tradicionales, que se comportan como si fuesen grandes empresas y que venden un producto. Hacemos política para la gente y con la gente. Lo que en definitiva significa empoderar a la gente y que es un programa, me repito otra vez, para la gente, porque trabajamos únicamente para la gente, tenemos un gran grupo de profesionales que están trabajando muy duro para estas elecciones. Sin embargo, las encuestas os sitúan como cuarta fuerza, bastante alejados del resto de las transformaciones. Sí, bueno, ni siquiera suelo mirar a menudo las encuestas, porque para mi punto de vista no son muy fiables, como pasó en el caso de Carmena o en Cádiz, y hoy en día están gobernando ahí. Entonces, nosotros estamos muy ilusionados, muy emocionados, sobre todo hoy, con este inicio de campaña y no vamos a pensar en cosas negativas. ¿Es el Partido Popular, entiendo, el enemigo a batir, el principal enemigo a batir en estas elecciones? Hombre, es el partido que nos ha gobernado los cuatro últimos años, ahora mismo es el enemigo a batir. Está utilizando todas las armas a su alcance, todas las armas de gobierno y de presupuestos para ganar estas elecciones, lo va a tener muy duro. Es la primera vez en 30 años de democracia que se da la circunstancia de que el pueblo puede decidir entre más de dos partidos. Hasta ahora, la única oportunidad era votar al PP a efectos de obtener formación de gobierno, votar al PP o votar al PSOE. Eran los dos partidos con expectativa de gobierno a nivel nacional. Es la primera vez, repito, que en España se va a dar la circunstancia de que en este momento puntual hay tres partidos que están igualados en las encuestas, que cualquiera de ellos podría alcanzar la mayoría que le permitiese formar gobierno, y hay un cuarto partido que está un poco más separado de las encuestas, pero que no deja de tener también sus expectativas de alcanzar una mayoría o una cantidad de diputados que pueden ser decisivos a la hora de formar gobierno o influir en la política del país. Nosotros lo que tenemos claro es que la próxima legislatura va a ser determinante en el futuro de España. Las decisiones se van a tener que tomar poniéndonos de acuerdo entre todos. Creo que cuando en el año, en la primera transición que se hizo de la dictadura a la democracia fueron capaces de ponerse de acuerdo partidos con ideas tan dispares como el Partido Comunista de España y Alianza Popular, como catalanes y vascos, con los centristas de Suárez, con el PSOE liderado por Felipe González, fueron capaces de ponerse todos de acuerdo para hacer una constitución que nos ha dado la mayor época de progreso y de estabilidad a este país, yo creo que ha llegado el momento de hacer esta segunda transición dentro de la democracia y mejorar aquellas cosas que son mejorables, porque hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y para mejorarlo, nada mejor que conseguir que haya un gran pacto. Y creo que este momento va a ser único porque va a ser un momento en el que no va a haber ninguna fuerza que puede imponer su criterio a las demás y vamos a tener que hablar mucho y debatir mucho para conseguir mejor a este país. Solo tengo que la misma pregunta que le planteaba a José Manuel si el Partido Popular el domingo va a batir. Pues sí, claro que sí. Y yo pienso que la campaña del Partido Popular va a girar en torno a tres ejes. El primero, una supuesta recuperación económica que desde mi punto de vista no se traduce ni en cifras sociales porque la pobreza y las desigualdades han aumentado considerablemente estos últimos años. También Cataluña para evadir nuestra tensión y no hablar de lo que hay que hablar que son paro, corrupción, recortes. Y también apelar al miedo, apelar al miedo a nuevas formaciones, que si viene el Lobo, que si viene Podemos. Es una vieja política del PP y del PSOE para que la ciudadanía no se atreva a votar nuevos partidos. Es demasiado arriesgado que Álvaro Rivera José Manuel haya dicho que no va a apoyar ningún gobierno, una investidura ni siquiera del Partido Popular o del PSOE. Es decir, ¿es exceso de confianza por su parte que se ve como ganador y que realmente lo que tendría que hacer es que el PP o el PSOE pactaran con él y él fuera... Por un lado, es normal que él quiera mostrarse como ganador, porque además es lo que esperamos, esperamos ser ganadores. Por otro lado, es mantener el criterio que el partido ha mantenido hasta el momento. Hasta el momento el partido ha dicho que no va a formar parte de ningún gobierno de ningún otro partido. El partido, si llega a gobernar, va a ser porque haya alcanzado la mayoría suficiente para gobernar, al ver. Y por otro lado, el partido aspira a obtener la mayoría suficiente. Siempre se le pregunta al ver si él va a apoyar al PP o al PSOE para que gobierne. Yo quiero que los periodistas también le preguntéis cuando hagáis entrevistas al PP y al PSOE si van a apoyar al ver si obtiene la mayoría. Si saca un solo voto más que cualquiera del resto de los partidos, vamos a contar con el apoyo de algunos de estos partidos para conseguir que tengamos formación de gobierno. Yo creo que la pregunta se le tiene que hacer todo. Sin embargo, periodísticamente... Se entiende que se hace porque, claro, es el que viene el nuevo, digamos. Es el que viene el nuevo, es el nuevo. Claro, yo entiendo que es el nuevo y que, lógicamente... Y porque las encuestas... El morbo. El PP continúa siendo, en teoría, en la intención de voto, el que va a ser el ganador. Hasta ahora mismo, el PP, en intención de voto, está el primero en las encuestas. Pero en la última, en una de las últimas, porque, claro, se están publicando tantas, en una de las últimas, las que ha publicado el país, pues la diferencia entre el primero y el tercero no llegaba a un punto. Estaban todos en 24 puntos aproximadamente. Hay otras que dan 28 y 20 y hay 8 puntos de diferencia. Lo que está claro es que hay un 25% aproximadamente de población que aún no tiene decidido el voto, que va a ser decisiva en estas elecciones y que, ciertamente, puede ocurrir cualquier cosa el día 20 de diciembre. Y nosotros aspiramos a que el 20 de diciembre obtenerá la mayoría suficiente, la mayoría que nos permita formar gobierno. Y le preguntamos al resto, a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy, si van a estar dispuestos a apoyar un gobierno de Albert Rivera, si somos los que obtenemos la mayoría suficiente. Nuestro partido tiene claro, solo va a gobernar si obtiene la mayoría de votos de los ciudadanos. Y si no, nos mantendremos en la oposición y apoyaremos, permitiremos que se formen gobiernos, gobierno estable, y controlemos el gobierno desde la oposición con medidas que en cada momento se vayan surgiendo en el Parlamento. Sandra, parece que los pactos de gobierno van a ser la tónica general de la próxima legislatura. Pues sí, pero Podemos tiene unos ideales muy concretos y la verdad es que las demás formaciones tienen bastantes diferencias y pienso que habría que dialogar mucho para poder llegar a un acuerdo. Sigamos, ya para terminar el tema de la campaña, dos cuestiones más. Por un lado, ¿va a ser la televisión determinante en esta campaña? Porque estamos viendo una proliferación absoluta y yo diría casi que excesiva de todos los líderes políticos en la televisión. ¿Va a ser la clave de esta campaña? Yo creo que todos los equipos de campaña han decidido que el mejor medio, el mayor medio de comunicación y de trasladar las ideas de cada partido a la población es la televisión. Y además han decidido que no solo los medios, los programas tradicionales de debate político son los únicos que pueden acercar los partidos a los votantes. Han decidido que además hay otros formatos en los cuales también, ayer vimos a Mariano Rajoy... Más de cuatro millones y medio. Utilizando la televisión pública en víspera de campaña electoral, los medios del Estado y haciendo un abuso de, a mi criterio, yo creo que eso también hay que denunciarlo porque la televisión pública no está para hacer campaña en esto. Debiera de mantenerse un poco al margen o le da la oportunidad a todos o se mantiene el margen. Pero ciertamente está claro, ahí aparece un debate, bueno, una entrevista con Bertín y los partidos han decidido que todos los medios valen en esta campaña. Yo ya dije que a mí me parece bien, sobre todo si ahorra costes, o sea, a mí me parece que es fundamental la eficiencia en el gasto y cuanto menos gasto suponga al Estado la campaña, pues mejor. Y ciertamente, me parece que es decisivo lo que se programa en las televisiones en esta campaña electoral. Sara, ¿qué opinas? ¿Va a ser la televisión la clave de esta campaña electoral? Pues es una nueva forma de hacer política porque la antigua forma ya está anticuada, está sufriendo un gran cambio y yo creo que Podemos ha sido pioneros en este tema y que me alegra muchísimo que los demás partidos también formen parte de los debates y tal, menos el Partido Popular que por lo visto no se va a presentar en ningún debate tanto en el tema nacional como local. Los candidatos del PP... Sí se va a presentar, quiero decir, va a ver el PP si va a hacer un debate pero únicamente con el Partido Socialista el próximo 14 de diciembre. Únicamente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Con los que no quiere debatir Mariano Rajoy es con los otros dos, con Ciudadanos y con Podemos. Bueno, es que si yo llego a ser su asesora política de Mariano Rajoy también le diría que no fuese ni con nosotros ni con Ciudadanos, que no tendría nada que hacer con nosotros. La última cuestión en este asunto, me refiero al tono que se van a emplear entre las formaciones. Vimos el pasado lunes que empieza a haber una más subida de tonos, Había sido un poco más distendido y ya empieza... Sí, es normal cada candidato. Nosotros queremos hacer una campaña, lo dijo Albert, lo más limpia, lo más serena y sin que haya agresiones, sobre todo que se lleguen al tema personal. Estamos en un debate político y debemos de debatir ideas. Sin embargo, ha sido Podemos el primero que ha empezado. Te lo preguntaba precisamente por eso. Voy a corregir, voy a matizar, porque ciertamente no ha sido Podemos, ha sido un destacado miembro de Podemos, haciendo alusiones a Albert en un programa que no venía a cuento y que desde luego era una radical mentira. Albert esta mañana ya ha anunciado que va a poner la correspondiente demanda judicial. Pero ciertamente en el debate que hubo en el país, en el país televisión, el pasado lunes creo que fue, pues también vimos a Pedro Sánchez también que en un momento determinado se subió de tono, se sintió, se notó más amenazante. Hay que tener en cuenta que las encuestas lo están relegando la mayoría de ellas a la tercera posición. Pedro Sánchez se juega, yo creo que más que ningún otro candidato en estas elecciones. Incluso más que Mariano Rajoy, porque Pedro Sánchez o gana y forma gobierno o acabará yéndose a la Secretaría General porque será un rotundo fracaso. Es decir, que tenga la posición más comprometida. Entonces tiene una posición muy comprometida y eso le vimos el lunes, que le va a forzar en ocasiones a alguna salida de tono que tuvo tanto con respecto a Pablo como con respecto a Albert. ¿Te gustó Albert Rivera en ese debate? Me gustó, me gustó. Espero que haya, creo que al principio estuvo mucho mejor que al final. Le noté que está habiendo quizás demasiado debate, está asistiendo a muchos sitios y a lo mejor le faltó un pelín de frescura al final, pero lo va a corregir porque yo entiendo que es un momento de cansancio, pero ya se han puesto otra vez las pilas y va a ser una campaña impresionante. Y lo veremos en el debate a cuatro, incluso que se va a celebrar, aunque no aparezca Mariano Rajoy, tendrá su número dos y seguramente ahí veremos a la... Sí, la semana que viene hablaremos mucho de ese debate que ha organizado a tres medias entre, como decías tú, todas las formaciones y en este caso se irá al PP, pero representado por Soraya Saez de Santa María. Te preguntaba, Sandra, por ese tono de la campaña. ¿Crees que en los próximos días se va a subir un poco el tono entre las formaciones? Bueno, primero quería contestar a mi compañero aquí presente sobre las acusaciones de Monedero a Albert. Pienso que entiendo perfectamente vuestra postura porque Podemos ha sido atacado desde el principio, desprestigiado y acusado de mil cosas, entonces a mí tampoco me gusta que... Pero nunca se ha llevado el tema personal, o sea, la acusación, o lo que trasladó Monedero de Albert... Yo no puedo opinar mucho más porque no he tenido pruebas ni he visto dichas acusaciones. Sí, pero han sido claro, o sea, dejar entrever que Albert es consumidor de sustancias... Yo no he visto las acusaciones del señor Monedero, prefiero no opinar antes de ver las pruebas. Todo como distendido, lo que fue... Pero a mí no me gusta que nadie falte respeto a nadie, que la libertad de expresión se limita a eso. Yo hubiese preferido que se le preguntaron expresamente a Pablo por ese hecho y Pablo se puso un poco de perfil. A mí me hubiese gustado que Pablo hubiese criticado a un miembro que junto con él han montado este partido y me hubiese gustado mucho más que si hubiésemos estado firmes posicionándose en contra de esas actitudes por parte de Monedero. Yo estoy segura de que si el señor Monedero se ha equivocado, tanto él como Pablo Iglesias se van a restificar y van a pedir perdón y creo haber leído ya unas disculpas públicas. No puedo afirmar nada. Bueno, pues dejamos apartada por el momento la campaña que ya habrá tiempo de seguir hablando de ella y pasamos a hablar de un cumpleaños de la Constitución Española que en los próximos días va a cumplir 37 años, probablemente en el momento en el que está más cuestionado. Yo ya he dicho antes, yo creo que la Constitución Española tenemos una gran Constitución, tenemos una Constitución que fue fuente, origen de un acuerdo entre fuerzas muy distintas, en un momento muy crítico de la historia de España, en un momento en el que pasábamos de una dictadura, de la dictadura de Franco, a la democracia, en un momento en el que podían haber habido situaciones complicadas y que un gran líder como Adolfo Suárez fue capaz de llevar a buen puerto haciendo coincidir o haciendo aunar a fuerzas tan dispares, como había comentado antes, del Partido Comunista, la Alianza Popular del señor Fraga, al Partido Socialista de Felipe González y a todo el centro de la política española. Yo creo que se hizo la mejor Constitución que se podía hacer en aquel momento, participaron todas las fuerzas y se llegó a un consenso que nos ha permitido, yo creo que en eso podemos estar más o menos de acuerdo, pero en la historia de España nunca ha habido un progreso social y económico tan grande en estos 30 años como en ninguna otra etapa histórica. A pesar de ello, pues todas las cosas son manifiestamente mejorables y han transcurrido más de 30 años y se han demostrado que hay cosas que se pueden cambiar. Y la Constitución ya... Cosas como, por ejemplo, ¿qué es lo que ha puesto? ¿Por qué ha puesto hacia lo mejor dicho? En la Constitución, por ejemplo, hay derechos sociales que no están puestos en la Constitución porque no aparecían en su momento y consideramos que deben de estar y además que la Constitución se debe modificar para que esos derechos sociales que queremos incorporar a la Constitución y que son importantes, que cuando se desarrolle en la primera ley orgánica sea importante que tengan la consignación presupuestaria para que independientemente del gobierno que haya en cada momento estén obligados a cumplir con esa ley de consignación presupuestaria para garantizar los derechos que creemos que son necesarios en la Constitución. Brindarlos, pase lo que pase. Sí, 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 en ese sentido. Pero también reformar la estructura administrativa y orgánica de la nación. O sea, consideramos que hay... Inicialmente la división territorial se hizo en base a un modelo que se pensaba en el año 78. Ese modelo está ya superado. Ese de comunidades con un rango, con una historia y comunidades que accedían por otra vía. Yo creo que ahora mismo la mayoría de las comunidades españolas han accedido a un nivel de autogobierno muy parecido. Tienen problemas similares en cuanto a presupuesto, gasto, competencias. Yo creo que hay que modificar eso, hay que racionalizarlo. Creo que todas las comunidades deben de alcanzar el mismo nivel de autogobierno. Esas son cosas que hay que ir cambiando. La estructura, la división de poderes en el Estado, creo que hay que dejar muy claro y concretar cómo se hace la división de poderes. No podemos tener poderes que debieran de ser independientes y que sin embargo acaban siendo controlados por el partido que gobierna. Esas cosas creo que deben de quedar muy bien reflejadas en la Constitución. Entendemos, por ejemplo, proponemos que el Senado, que es una Cámara que tal y como ha venido desarrollándose, consideramos que es totalmente inútil, no sirve para nada, nada más que para como cementerio de elefante. Y consideramos que tal y como está ahora mismo concebida, pues es mejor suprimirla. Se puede debatir, hay otras opciones, se puede hablar de darle otro. Lo que está claro es que si la mantenemos, la tenemos que mantener con funciones y que sirva para algo. El Senado de los Estados Unidos, por ejemplo, un país con más de 400.000 habitantes solo tiene 100 senadores y es una Cámara que funciona, que es útil a los Estados Unidos. Nosotros, tener un Senado con más de 300 senadores y que no es inútil, pues me parece que es algo que nos está sobrando. O se reforma, se le da la utilidad que se le da un uso adecuado y que forme parte del Estado. En principio, nosotros hemos considerado que es mucho mejor eliminarla y sustituirla por otra, por una Cámara, por un Consejo de Presidentes Autonómicos, que dado que es una Cámara territorial, pues podría hacer esa función a nivel territorial. En fin, consideramos que hay muchas cosas, pero que no van a surgir solo de la idea de Ciudadanos. O sea, tiene que surgir del acuerdo entre todas las fuerzas. Igual que surgió en el año 77 y aprobamos una Constitución en el 78, pues creo que del consenso que salga de estas elecciones, por eso considero que son fundamentales y pedimos a la población que acuda mayoritariamente al día 20 de diciembre, consideramos que es fundamental lo que ocurra después del día 20 para llegar a un acuerdo y modificar lo que necesita esta Constitución para mejorarla, para mejorarla en beneficio de todo y sobre todo para mejorarla en beneficio de la ciudadanía. Sandra, ¿qué cuestiones hay que cambiar de la Constitución española? Pues las reformas que tendría que tener esta Constitución del 78, que sabemos que fue un gran cambio político, sin procedentes, que nos guió a esta democracia, pero es necesario cometer una serie de reformas para que esta Constitución siga siendo válida. Entonces, ¿y los motivos cuáles son? Las demandas y los problemas de los ciudadanos han cambiado, la situación ha cambiado, el mundo ha evolucionado. Yo resumiría las grandes reformas en tres. Encaje territorial, que todos los españoles nos sentamos cómodos en este país, que la realidad plurinacional y la diversidad sea un plus y no un déficit o un problema para nosotros, que aprovechemos este plus y juntos creemos un país mejor. También una reforma a la ley electoral, porque hay un problema de representatividad, los pequeños partidos políticos no se sienten igual de representados que los grandes, y lo que no es justo es que un voto, por ejemplo, de un catalán tenga más peso que un voto de un gallego. Garantizar los servicios públicos esenciales, como la educación, sanidad y vivienda, no se puede jugar con la sanidad de los españoles, no se puede jugar con la educación de los españoles y mucho menos no se puede jugar con la vivienda, con el derecho a vivienda de los españoles. Y estamos hartos de tantos recortes, de tantos desahucios, de pocas viviendas sociales. Todo eso se traduce en malestar social para todo el país. Y claro que sí, que con todas las fuerzas políticas lleguemos a un acuerdo para modificar todo eso y que juntos avancemos un país mejor. En este caso sí parece que hay cierta similitud entre lo que se plantea por parte de Ciudadanos. Sí, también. Y el Senado... Y los derechos sociales, por ejemplo. Claro que sí, y el Senado tendría que ampliarle bastante las competencias. En cuanto a la reforma de la ley electoral, consideramos también que es necesaria una reforma de la ley electoral. El encaje territorial, claro que entendemos que el encaje territorial hay que modificarlo, ya lo he dicho que entendemos. Pero sin olvidar que lo importante es el ciudadano. O sea, nosotros lo que entendemos es que lo importante al ciudadano, le da igual que viva en Cataluña que en Andalucía, lo importante es que le resuelvan sus problemas, que la financiación de esos territorios sea adecuada a las obligaciones que tiene con respecto a sus ciudadanos. Yo creo que al final es temas de modificar las leyes de financiación de las distintas comunidades, porque al final lo que queremos todo es obtener que la gente viva mejor. Todo eso creo que va a ser fácil ponernos de acuerdo. Lo que va a ser difícil luego es desarrollar, porque claro, la visión política es radicalmente distinta, es lo que diferimos, pero creo que las necesidades... Bueno, pues cuando lo sentemos todos, a lo mejor somos capaces, igual que ocurrió hace 30 años, de llegar a un punto en común y sacar una nueva Constitución que sea mejor para todos. O sea, precisamente con lo del encaje territorial, el Tribunal Constitucional ha anulado la declaración independentista, a pesar de ello, bueno, Artur Mal ya ha dicho que se va a seguir adelante. Pues sí, yo pienso que no es casualidad que ahora todos los medios se sienten en Cataluña, yo pienso que es intentar desviarnos claramente la tensión y no hablar de otros temas que le pueden afectar al Partido Popular, como los recortes, el paro, los salarios, la corrupción, los sobresalarios, perdón. Yo creo que Pablo Iglesias acierta cuando dice que Rajoy ha sido el mejor jefe de campaña para Artur Mas y viceversa, porque entre ellos como que se retroalimentan. Aunque a nosotros nos gustaría, según mi punto de vista, es construir un país juntos y que Cataluña no se vaya porque no queremos que se vayan, pero queremos dialogar con ellos, sentarnos, llegar a un acuerdo y que se sientan, como he dicho, cómodos en su país realmente. Y claro que sí, que apoyamos al referéndum, que está claro que hay un problema cuando una parte de la población quiere una relación jurídica con el resto de España, con el resto del Estado, diferente. Este problema hay que solucionarlo y yo no pienso que la solución a este problema haya que sea competencia de tribunal constitucional. Es un tema político, un tema que tenemos que solucionar con democracia, sentándonos y hablando las cosas, dialogando y escuchando las propuestas y las demandas de los catalanes. José Manuel Párez, ¿qué opinas de esto? En eso sí que diferimos bastante. Nosotros entendemos que en un Estado de Derecho lo primero que debe privar es el derecho. un gobernante no puede decir que vas a desobedecer leyes que son de todos, porque entonces, ¿qué ejemplo damos a los ciudadanos? Si un gobernante dice que va a empezar por desobedecer las leyes que nos hemos dado, empezamos, ¿qué le estamos diciendo a los ciudadanos? También tienes derecho a desobedecer las leyes que te hemos impuesto. Nosotros entendemos que en un Estado de Derecho cabe toda la reforma dentro de la ley. Y, lógicamente, estamos en contra. Nosotros no creemos que un referéndum de autodeterminación en Cataluña sea una solución. No hay ninguna Constitución del mundo que contemple dentro de ella la posibilidad de referéndum de autodeterminación. No hay ninguna Constitución. Por eso se puede reformar, ¿no? Sí, sí. Por eso decimos nosotros, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que todo cabe dentro de la ley. Lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución y ponernos de acuerdo todos. Pero lo que no podemos es permitir empezar la casa por el tejado. Decir, vale, estamos de acuerdo que se haga un referéndum. Esto hay que resolverlo políticamente y vamos a autorizar que los catalanes en referéndum decida su encaje en España, ¿no? Los catalanes decidirán, lo decidiremos los españoles, que somos los que tenemos la capacidad de modificar la Constitución, una vez que, por los cauces que legalmente la propia Constitución establece, mediante acuerdo de todas las fuerzas políticas que hicieron esa Constitución y que ahora debemos ponernos de acuerdo para su reforma, y dentro de esa legalidad que la propia Constitución nos da, si nos ponemos de acuerdo y le damos la legalidad de hacer un referéndum estupendo, pero será porque hayamos llegado por los procedimientos que la ley establece. Lo que no podemos es saltarnos la ley para aquello que nos interesa y utilizarla solo cuando lo queremos. Entonces, un gobernante debe ser muy muy cauto en eso y desde luego lo que no puede decir nunca es que no voy a hacer caso a una ley me la voy a saltar y a esto no le hago caso al Tribunal Constitucional porque, que es lo que han dicho en Cataluña, que no le van a prestar atención, incumplen su propia ley del Estatuto de Cataluña, que es una ley que se dieron ellos y incumplen la Constitución y encima dicen que es que no van a hacer caso. Entonces, la solución es obligarles a cumplir esta ley. Yo creo que... En cualquier Estado de Derecho es obligarle a que las leyes se cumplen, pero la cumplen todos. O sea, a mí me encantaría no pagar un euro de impuestos, pero los pago porque la ley me obliga, entre otras cosas. ¿Y usted piensa que los catalanes se quieren independizar para pagar menos impuestos? Es una de las razones por las cuales le dice Artur Mas y la CUP que si se independizan van a pagar menos impuestos y van a vivir en el país de nunca jamás. Van a ser todos felices, van a tener la mejor sanidad del mundo, van a tener menos impuestos del mundo, van a hablar todos un idioma extraordinario. Eso es lo que les dice y eso es lo que durante 20 años de lavado de cerebros en las escuelas y en las televisiones han llevado a esa situación de que muchos piensan que ese país de nunca jamás, esa tierra de jauja, va a existir si llegan a la independencia. Lo que hay es que hacerle a los ciudadanos que eso no es así y hay que decirle que lo que de verdad quieren la mayoría es vivir, tener trabajo, tener una sanidad adecuada, tener la mejor educación para sus hijos, la mejor educación no impuesta desde arriba, la mejor educación que elijan los padres, la mejor educación que tengan la capacidad. José Manuel, tenemos que, voy a dejar que brevemente responda a Santos y ya tenemos que irnos a publicidad. Bueno, sobre Cataluña, ¿qué más puedo decir? Muy brevemente ya, pues si quieres responder a lo último que ha dicho José Manuel. ¿Qué ha dicho el último? Bueno, en completo. Al país de nunca jamás que han vendido los nacionalistas para crear eso. yo pienso que sí, que puede ser que los medios de comunicación influyan bastante, pero al igual que el resto de España, también nos influye nuestro medio de comunicación y también nos hacen lavado de cerebros igual. Yo pienso que hay que dialogar, sentarnos y ver cuáles son sus demandas y poder llegar a un acuerdo con ellos, no obligándoles a nada. Porque yo soy más flexible en ese aspecto. Bueno, José Manuel, tenemos que irnos a publicidad. Hacemos, como les decía, una pequeña pausa y volvemos ya con esa tertulia local hasta ahora. Pues estamos ya de vuelta en esta tertulia. y, como no, tenemos que hablar de la campeona electoral en este caso en Ceuta. ¿Qué tenéis previsto para esta noche, José Manuel? Nosotros hoy hacemos la presentación de candidaturas, la hacemos en las terrazas del cielo. A las ocho y media esperamos comenzar a recibir a nuestros afiliados, simpatizantes, amigos y a todos los caballos que quieran acompañarnos. A las nueve haremos la presentación de los candidatos y luego tomaremos un aperitivo. Estaremos hasta las once y media que aprovecharemos para desplazarnos a las inmediaciones de la Marina donde haremos a las doce de la noche la pegada de carteles tradicionales en este comienzo de campaña al que, por supuesto, están invitados todos los ciudadanos y simpatizantes de Ceuta. ¿A nivel local cómo va a ser la campaña de Ciudadanos? A nivel local la campaña va a ser de calle, va a ser de contacto con nuestros vecinos. Va a ser de... Tenemos algunas reuniones preparadas con asociaciones de vecinos que ya tenemos tres, creo que son cerradas, estamos tratando de cerrar alguna otra. Vamos a estar en la calle, vamos a poner puntos de información en distintas partes de la ciudad, vamos a estar moviéndonos de un lugar a otro porque queremos que todos nuestros paisanos nos conozcan, conozcan las propuestas que Ciudadanos tiene para cambiar este país y queremos llegar al máximo de gente y lo mejor es contacto con la gente a nivel nacional nos han dicho que lo fundamental que tenemos que hacer desde las agrupaciones locales y territoriales es estar con la gente, expresar, contar a la gente. Dudábamos si hacer puerta a puerta o en la calle, consideramos yo personalmente he sugerido que tenemos que estar en la calle, el puerta a puerta a veces es frío y hay gente que le puede molestar que vayan a su intimidad a agobiarle, sobre todo cuando somos muchos los que queremos llegar a ellos entonces hemos pensado que es mucho mejor estar en la calle en los momentos en los que nuestros ciudadanos nuestros compatriotas están haciendo sus compras disfrutando de esta Navidad que nosotros vamos a disfrutar un poco menos porque la Navidad la tenemos ahí ya tenemos la iluminación nos la han secuestrado un poco hasta el día 20 casi en fin con qué gana vamos a pillar la Navidad este año pero esa es la campaña que vamos a hacer lo último que representantes o si tenéis previsto que lleguen representantes nacionales el día 15 de diciembre nos va a acompañar creo está lo que son las previsiones la previsión la duda está entre el 15 o el 16 pero prácticamente está casi cerrado que será el día 15 nuestro secretario general del partido a nivel nacional Matías Alonso probablemente venga acompañado con secretaría de organización o secretaría de implantación territorial Vicente Castillo que ya estuvo anteriormente aquí en Ceuta pero desde luego quien viene seguro es Matías Alonso que es el secretario general de ciudadanos a nivel nacional y viene ese día ya me lo ha confirmado él para hacer campaña con nosotros quedará matizar si el 15 o el 16 pero prácticamente será el 15 cuando lo tengamos aquí perfecto Sandra ¿cómo va a ser el inicio de la campaña en Ceuta de Podemos? pues esta noche a las 9 vamos a arrancar motores en nuestra sede donde habrá un aperitivo que toda la ciudadanía está invitada claro está y nada desde allí desde la sede bajaremos hasta en frente del Zara y y a las 12 empezamos la pegada de carteles a las 11 y media en frente del Zara y nada veremos como de nuevo la ciudadanía toma las calles toma las calles de Ceuta y te planteo la misma pregunta que le he hecho a José Manuel ¿cómo va a ser la campaña de Podemos a nivel local? pues como ha sido hasta ahora reuniéndonos con toda la gente que nos vamos a reunir haciendo asambleas en las diferentes barriadas como hemos hecho hasta ahora esta semana hemos ido al Príncipe nos hemos sentado ha sido una experiencia muy agradable también hemos tenido una reunión con la Confederación de Empresarios ¿qué más? pues nada seguir dialogando con la gente escuchando propuestas explicando nuestro proyecto y escuchando las demandas que son muchas que hay muchas quejas por las calles ¿y esperáis la visita de representantes nacionales? sí pero aún no me han confirmado quién viene pero alguien viene todavía lo tenemos de sorpresa perfecto pues haremos también atentos más asuntos alejados ya de la campaña como ha sido la dimisión de Sánchez París uno de los asesores del gobierno de Vivas y también el CSD otro de ellos es el asesor de comunicación en este caso Luis Manuel Arnath ¿cómo lo ve Ciudadanos este asunto? pues estamos el partido de o sea el partido popular y el gobierno de Juan Vivas nos tiene acostumbrado a tener demasiado clientelismo demasiadas obligaciones clientelares y dentro de esas pues se ve obligado a colocar demasiados asesores dentro de la ciudad y claro cuando se tiene mucha gente pues corre el riesgo de que alguno de esos asesores pues le haga alguna jugada porque cuando se acerca uno al poder es cuando se hacen cosas que no se deben podríamos decir bueno pues me imagino que el primer sorprendido habrá sido pero ciertamente la responsabilidad es de ello y yo la crítica mayor que hago no es a lo que haya ocurrido de hecho me imagino que lo resolverán internamente lo han resuelto con el cese de uno y con la división presentada por el otro pero yo lo que pediría es que a la hora de gastar el presupuesto de todos los ciudadanos que sale de las arcas públicas no lo gaste tan alegremente en el nombramiento de asesores ni tampoco lo gaste tan alegremente en periodos de campaña electoral porque antes criticaba la acción de la televisión española que es la televisión de todos en esta campaña como se hace muchas veces uso desde el partido del gobierno para hacer campaña con ella pues también tengo que criticar que a veces el partido del gobierno de la ciudad utiliza el presupuesto de la ciudad para hacer campaña con ella y ahí tenemos los días 14 y 16 o 16 creo que es pues con una cena extraordinaria para nuestros ancianos yo estoy seguro que se lo merecen y que se merecen todos los servicios pero me parece que utilizar el momento de la campaña electoral para ello desde un partido que está claro que además ha decidido que va a hacer mucha campaña con nuestros pensionistas ayer se hicieron una merienda de partido es el partido más rico entonces tienen muchas posibilidades nosotros nunca podríamos aspirar a organizar una merienda con personas mayores en el trip nuestros recursos no llegan a tanto lo que vamos a hacer esta noche nos lo hemos pagado los afiliados de nuestro bolsillo cada uno hemos aportado la mayoría alrededor de 30 euros algunos que ha podido más pues ha aportado una cantidad mayor pero con esa aportación de los afiliados con lo que vamos a hacer la presentación que hacemos esta noche nuestros recursos son escasos y nos lo pagamos nosotros el partido popular pues afortunadamente lleva muchos años para ellos digo afortunadamente para ellos lleva muchos años gobernando y eso le ha permitido tener un mayor recurso y montar unas reuniones probablemente pero eso no lo del partido no sé yo cómo los tiene yo lo que sí critico es por ejemplo lo que sí se va a hacer con con fondos procedentes del presupuesto de la ciudad el gasto que ha salido en prensa de 20 y tantos mil euros para la cena me parece que en este momento y en campaña me parece que es un gasto totalmente desproporcionado y pues no sé si la intención será política pero me parece que en campaña y en este momento es totalmente no voy a decir moral a moral por lo menos si lo considero se han resolvido la dimisión de Sánchez París y también el cese de Luis Manuel Arnar el partido socialista por ejemplo ya ha solicitado que va a pedir explicaciones al gobierno podemos se plantea también pedir explicaciones o solicitar una aclaración de lo sucedido pues todavía están estudiando el caso y no no te puedo confirmar nada si va a haber reclamo ni nada otra de las cuestiones que planteaba os lo pregunto a los dos que planteaban los socialistas es que si hay demasiadas barrigas agradecidas en esta ciudad barrigas agradecidas demasiados asesores demasiados cargos de confianza bueno si yo pienso que son que tiene unos 21 asesor que ni siquiera son politólogos ni licenciados en derecho ni nada que yo hasta días de hoy todavía no entiendo qué trabajo hacen ni siquiera atienden a los problemas de los ciudadanos no sé exactamente cuál es su trabajo yo pienso que el PP los ha contratado para para contendar a las diferentes familias políticas que tiene y poco más y la cena con los ancianos yo particularmente pienso que es buscando votos más o menos asegurados que tiene el Partido Popular pero yo exactamente no sé qué está celebrando si el PP ha dejado a mitad los fondos para pensiones los ha dejado a mitad que en 2011 bueno se supone que han subido un poco las pensiones pero al nivel de vida ha bajado han terminado perdiendo entonces no sé exactamente cuál es el motivo de la celebración ciudadano se plantea pedir explicaciones como ha hecho claro o sea pediríamos explicaciones en el sitio que procede que es en el pleno nuestro diputado preparará prepararemos la interpelación correspondiente y pediremos al gobierno de la ciudad que nos explique qué ha ocurrido con esos dos asesores y sobre esa expresión que utilizaba el Partido Socialista lo de Barrigas agradecido hay demasiados cargos de confianza en esta ciudad yo creo que no solo en esta ciudad creo que en este país hay demasiados cargos de confianza yo creo que tenemos una de las mejores clases funcionariales de muchos países tenemos unos funcionarios extraordinarios con una formación maravillosa y que los políticos no entiendo por qué los apartan los alejan y colocan a sus asesores para hacer funciones mucho peor de la que lo hacen los funcionarios por los que cobran y que los tenemos ahí y que han ganado sus oposiciones acreditando unos méritos y unas capacidades que muchos de los asesores que se nombran no las tienen entonces yo considero que hay muchos a nivel nacional lógicamente en el PP y en la ciudad de Ceuta muchísimos la ley que regula las empresas públicas establece los criterios para nombrar a los gerentes de las empresas públicas aquí tenemos algunos gerentes que su currículum habría que verlo yo no sé claro así tenemos muchas veces los resultados de algunas empresas públicas que tienen agujeros que pagamos todos los Ceutíes por ejemplo agujeros importantes en el presupuesto que lo hemos visto lo hemos analizado en los presupuestos que se llevan ahora y que creo que merecen una mención importante de crítica por parte de los partidos porque son cosas que hay que mejorar bueno pues José Manuel Sanda muchísimas gracias por haberme acompañado en este partido y muchísima suerte en las respectivas campañas de esta formación pues hacemos una pequeña pausa y a la vuelta como les decía vamos a entrevistar a Rosa Funó y a Germinal Castillo que vienen a hablarnos de Saga la benéfica te cambio mi lanza por un juguete hasta ahora pues estamos ya de vuelta como les decía antes de irnos a publicidad están con nosotros representantes bueno Rosa Funó la directora de la academia de danza y Germinal Castillo responsable de comunicación de Curroja que vienen a hablarnos de esa segunda gala benéfica te cambio mi lanza por un juguete Rosa Germinal muy buenos días y bienvenidos a los dos buenos días ¿cómo surgió esa iniciativa Rosa? pues surgió como una iniciativa solidaria porque consideramos que la danza y el arte en general la cultura en general tiene que apoyar las causas benéficas y a la gente que trabaja para los demás y entonces nosotros tú date cuenta nosotros somos una escuela de danza que vivimos de la enseñanza nosotros no cobramos por actuación no tenemos un caché y entonces si consideramos que nuestra obra merece una pequeña entrada que no sea demasiado cara por supuesto pero sí que merece que para ver un espectáculo de esa calidad pues consideramos que hay que acostumbrar a la gente a pagar aunque sea muy poca cantidad una entrada y entonces nosotros no queremos nada para nosotros porque no es nuestro medio de vida pero sí que queremos colaborar con entidades como Cruz Roja para ayudar a los más necesitados y entonces decidimos crear la gala Tecambio Midanza por un juguete que ya está como instaurada y este año hacemos ya la segunda edición ¿y en este caso cuánto cuestan las entradas Rosa? la entrada son a 5 euros pues para los gastos típicos de un espectáculo de luz, sonido y el resto del dinero que se recaude irá para Cruz Roja para lo que ellos necesiten y luego aparte el juguete que pedimos voluntariamente que no es una obligación pero pedimos voluntariamente que la gente que pueda acercar un juguete al teatro pues que lo haga para intentar sacar muchas sonrisas a los niños esta Navidad y quien quiera ir a esa gala ¿cómo puede hacerlo? ¿cómo puede contar las entradas? están las entradas a la venta en la taquilla del teatro ya que no quedan muchas pero si la zona de palco todavía y además en el teatro aunque no sea el aforo muy grande pero si es verdad que desde cualquier sitio se ve la función muy bien porque visualmente ya estés abajo estés en palco la visión es perfecta y quedan unas cuantas entradas de palco o sea que animo a la gente a que colabore con nuestra obra aparte de que le va a encantar Bailando Nunca Jamás porque es la tercera edición luego te pregunto por el efezágulo es la tercera edición de Bailando Nunca Jamás llenamos las dos primeras veces el teatro e incluso hubo gente que se quedó sin poder entrar y por eso es esta tercera Germina desde Club Roja acogeréis con muchísima satisfacción este tipo de iniciativas me imagino hombre evidentemente nosotros entendemos que la cultura no se entiende sin la palabra solidaridad son un binomio que van de la mano y si además de venir de la mano viene de la mano de la seño de Rosa pues es todavía magnífico yo quisiera puntualizar que en el auditorio te ponga donde te ponga lo que haga Rosa se ve bien entonces que no va a haber ningún tipo de problema ¿qué repercusión tenían en las pasadas ediciones? bueno la verdad es que primero hay una respuesta emocional es decir que es brutal que un colectivo como el que mueve Rosa decida de una manera consciente porque Rosa también se encarga de explicar perfectamente lo que se va a hacer no vamos a ir y hacemos una actuación no no Rosa trabaja la educación en valores lo cual es maravilloso que por otra parte también va con con ella es decir que ella va también de la mano de esa palabra solidaridad es decir que hay que asociarla también a ella explica por qué y los niños van conscientemente trabajan se esfuerzan y saben perfectamente hacia dónde se encaminan después por parte de Curroja hay una respuesta emocional tremenda es decir que ves el esfuerzo brutal de muchísimas personas algunas personitas de muy poca edad que lo dan todo para que un niño pueda tener acceso a un juguete me parece que no hay nada más grande ¿es en la Navidad donde se multiplican este tipo de acciones o no tiene nada que ver? vosotros recibís colaboración normalmente durante todo el año bueno en Navidad hay una sensibilidad sin duda mayor pero Cruz Roja recibe o estamos trabajando en ello durante todo el año es verdad bueno porque las condiciones en general así lo generan que en Navidad se crea bueno un poco más de sensibilidad y nos acordamos un poco más bienvenido sea bienvenido sea porque habrá críos que bueno podrán gracias a los juguetes que se puedan recoger ese día que pedimos que por favor sean nuevos porque intentamos siempre decimos que intentemos ponernos en la piel de los demás a nosotros nos gustaría que a nuestro hijo le diesen un juguete de segunda mano con todo el respeto y con toda la buena voluntad que no se duda simplemente ese detalle que sea ese juguete nuevo para que ese crío pueda tener la ilusión de desembarar un juguete y que sea suyo evidentemente todos tenemos juguetes hasta yo que están en perfecto estado pero no es lo mismo no es que sea peor es que a ese crío le va a hacer ilusión abrir esa caja porque también tiene derecho a esa caja ese pequeño matiz claro de todas maneras lo que venga será obviamente bienvenido y solo por el hecho de que Rosa decida hacer este tipo de espectáculos que es absolutamente maravilloso por lo demás desde el punto de vista artístico a nosotros nos llena de orgullo porque ese es un orgullo realmente que Rosa bueno pues dedique todo un trabajo todo un esfuerzo que es brutal a gente que no tiene absolutamente nada Rosa como tú decías la tercera vez que representáis bailando nunca jamás si si esta es la tercera edición dos se hizo en el mes de junio como final de curso para todos los alumnos y ahora que no participa toda la escuela porque los más pequeñitos los hemos dejado a un lado los alumnos de 3 y 4 años porque necesitan más ensayo tenemos pocos días de ensayo en el teatro y entonces a partir de participan niños a partir de 5 años en adelante o sea que pero vamos hay un grupo un elenco de 150 180 personas importante como te decías lo hablamos en anteriores entrevistas hace unas semanas estuviste aquí esto forma parte de un programa de actividades inmensos como vivo es el 30 aniversario de la escuela de danza si 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 30 años ya y hemos creado un programa desde que empezó en el mes de octubre y bueno y hasta junio tendremos cada mes tendremos una actividad no solamente para los alumnos de la escuela solo quiero recalcar sino que invito a que cualquier persona aficionada a la danza que quiera participar en nuestras actividades por supuesto estaremos encantados de atenderle y de que participe con nosotros porque esta semana mismo también hemos vivido la inauguración de la exposición de fotografía que la verdad fue un momento muy bonito muy emocionante porque me encontré me reencontré con mi Pepe Gutiérrez que lo adoro con mi primer fotógrafo y bueno expusieron cuatro fotos cada cuatro de sus mejores fotos con nuestro ballet y al final pues recogimos 34 36 fotos maravillosas la verdad que muy contenta estará la exposición hasta el día cuatro luego la desmontaremos durante una semana porque Pedro Orozco va a montar unas acuarelas y luego del 11 de diciembre al 11 de enero la volvemos a montar y estará todo ese mes Terminal ¿cómo va a ser la distribución de lo recaudado en esta gala? Bueno eso se va a encargar del departamento de intervención social que tienen perfectamente controlado a quién cómo y por qué se le entrega este tipo de juguetes igual que los fondos porque no solamente se va a tratar de distribuir sonrisas sino también de distribuir leche de distribuir galletas de distribuir productos de higiene que nos olvidamos que eso hace falta sobre todo para bebé nosotros decíamos ayer en otra intervención que nuestro trabajo va a seguir consistiendo en que en esta ciudad ya no haya más personas que le tengan que dar leche con agua a sus hijos para desayunar ¿qué está ocurriendo? Gracias a esta iniciativa vamos a poder paliar un poco más evidentemente tenemos convenios por ejemplo con la ciudad que nos permiten atender a muchísimas personas pero nosotros no tenemos la sensación de que eso se está acabando y nadie y eso quiero dejarlo muy claro nadie acude a una organización como Cruz Roja o como cualquier otra organización por gusto nadie es muy desagradable tener que ir a un sitio y decirme usted no tengo para comer y mis hijos no tienen porque como además ha cambiado el cliché de pobre el pobre era hace 10 años era uno que estaba tirado en el suelo tomándose un cartón de vino ese era el pobre de absoluto ahora el pobre es alguien que ya no puede pagar su hipoteca porque tenía una vida normalizada entre comillas con su familia sus hijos estudiando y de pronto se ha quedado sin trabajo luego ya no puede pagar la hipoteca tiene que elegir entre lo que le ayuda a la familia paga la hipoteca y comer y empezamos el dilema y además es un tipo de personas que no están acostumbradas a manejarse dentro de la red de protección social y están totalmente desamparados desamparados porque no saben a quién ni cómo acudir insisto nadie va a pedir comida porque le apetece o sea que desde vuestro punto de vista eso de que la crisis ya es historia más quisiéramos nosotros que la crisis fuese historia más quisiéramos nosotros no desgraciadamente no es historia y ahí están las colas en el antiguo hospital donde está el departamento de intervención social y ahí están todas mis compañeras y mis compañeros trabajando a destajo atendiendo a personas pero lo mismo que están nuestros compañeros de servicios sociales o los compañeros de cáritas o los compañeros del banco de alimento es decir esto no ha terminado desgraciadamente más quisiéramos nosotros poder decir se ha terminado la vamos a dedicar ahora a otra cosa no, no eso no es así ¿Además de Grupo que en esta iniciativa colaboran más entidades? Bueno colaboran los duendecitos el grupo Tistar Teatro de Olga que son una gozada y para todo lo que yo les pido se ofrece encantados estarán en la puerta recibiendo a los niños recibiendo a la gente y recogiendo el juguete y bueno haciéndose fotos con la gente que entra al teatro el club de Esgrima también ha participado con su profesor Guti dándonos unas clases de Esgrima para la escena de los piratas y los niños perdidos que luchan con sables de Esgrima y hacen una batalla y muy chuli y luego Miguel de Acu de Duca también porque Peter Pan vuela y Miguel es el que se encarga de ese vuelo hay mucha gente que colabora con nosotros luego Limpieza Ceuta también ha colaborado en vender las entradas en la taquilla la Consejería de Cultura por supuesto que sin ellos sería imposible porque ellos apoyan las iniciativas normalmente siempre cuando presento un proyecto normalmente el sí ya lo tengo existe buena colaboración por parte de la ciudad tanto en ese tipo también te lo pregunta a ti Germinal luego es ajustar fechas y cuando se pueda Rosa si no se puede ahora más adelante pero siempre el sí eso la verdad es que hay que agradecerlo el sí siempre está y más cuando es una cosa solidaria y benéfica no tengo ninguna pega para nada Germinal le preguntaba antes a Rosa por el ajetreo que tiene en estos días Cruz Roja no es menos porque te hemos visto en Guadalajara también en Canarias no paráis de participar en este tipo de acciones bueno estamos mostrando un poco la imagen de la ciudad y la imagen de la herida y de inmigración lo que estamos haciendo en inmigración en esta ciudad que ya van alrededor de dos mil personas atendidas en lo que va de año lo cual es una brutalidad enseñamos lo que es Ceuta enseñamos cómo somos dónde vivimos que también está el parque marítimo del Mediterráneo más allá de la serie del Príncipe que tenemos un foso navegable contamos la historia de Ceuta contamos que somos la primera ciudad o una de las primeras ciudades que decidió ser española en fin al margen de esa historia también contamos el tema de la inmigración cómo llegan en qué estado por dónde por qué y bueno realmente suelen quedarse impactados porque esta migración que es invisible cuando tú la sacas a reducir pues realmente se sorprenden porque desde el punto de vista de la Cruz Roja cuyo primer principio es obviamente la humanidad no puede haber distinción entre lo que se llama un refugiado y lo que se llama un migrante o un ser humano ilegal que a mí me gustaría que me explicaran alguna vez que es un ser humano ilegal yo no entiendo ese concepto de ilegalidad dentro de un ser humano un juez decía en Canaria en la ponencia en la conferencia en la que nosotros estuvimos vamos a ver un ser humano que venga a España sin documentación está cometiendo una infracción yo me salto un stop esta mañana y es la misma infracción que ese señor y sin embargo se le lee los derechos como si fuese un detenido es decir que para nosotros no puede haber no puede no hay ninguna diferencia entre alguien que venga de Mali porque huye de la miseria o alguien que venga de Siria o de otros muchísimos países de los que no se habla porque vienen huyendo de una guerra son seres humanos en situación de vulnerabilidad y Cruz Roja los va a seguir atendiendo como lo lleva haciendo desde hace 150 años en ese sentido es gratificante evidentemente poder ir a muchos sitios de España y contar lo que estamos haciendo pero no solamente en la herida de inmigración que bueno que puede ser un tema recurrente estamos en transporte adaptado estamos en Integralia con mujeres maltratadas estamos en el departamento de intervención social estamos con niños en el hospital estamos bueno en salvamento marítimo hay muchísimos programas en Cruz Roja Juventud y muchísimas cosas que se están haciendo y bueno pues la verdad esa labor hay que difundirla y en todos esos ámbitos que tú dices ¿cuáles son las principales necesidades que tú ves? bueno no solamente hablo de recursos económicos sino también de voluntariado por ejemplo tenemos la suerte tenemos la ratio probablemente la ratio más grande de España por densidad de población de voluntarios es un voluntariado comprometido te diré con media sonrisa que cuando hay un llamamiento a las 4 de la mañana porque hay que atender a 50 migrantes en cualquier parte a veces hay verdaderas peleas por decir no, no yo he contestado antes es decir que hay una gran predisposición en herida son unas 150 personas que en 20 minutos son capaces de movilizarse en cualquier sitio eso es lo que más se ve lo que no se ve bueno son las personas que acompañan a personas mayores en sus casas que eso es anónimo todo lo que es teleasistencia que es algo de lo que no se habla tampoco pero que también es fundamental el centro de día para enfermeras de Alzheimer donde los voluntarios hacen un trabajo brutal la ludoteca del hospital la guardería del hospital que es un trabajo precioso que lleva Cruz Roja Juventud y donde los niños que están ingresados ingresados a la clase de pediatría pues no solamente hacen los deberes allí en esa ludoteca sino que también juegan y se les cuenta cuenta y si no se puede mover de la cama pues se va y se juega con ellos o sea es realmente impresionante todo lo que hace el voluntariado de Cruz Roja Ceuta pero todo esto no sería posible sin la implicación de toda una ciudad nosotros decimos siempre que Cruz Roja es la imagen de la ciudad donde está Ceuta es una ciudad solidaria y el espectáculo de Rosa es el mejor ejemplo en realidad en Ceuta todos y todas somos voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Tu punto de vista Rosa también Ceuta es una ciudad solidaria Sí, sí yo creo que sí que muchísimo todo lo que podemos vamos yo compañeras mías de mi ámbito de la danza sé que sus espectáculos también son benéficos María José también hace muchas funciones benéficas yo creo que que sí que somos una ciudad solidaria pero nunca suficiente O sea, ¿os planteáis seguir aumentando este tipo de colaboraciones? Sí, sí no, yo me planteo seguir con estas iniciativas no solamente con Tecambio y Medaza por un Juete nosotros hemos colaborado para CFEB para la Asociación del Cáncer y seguiremos colaborando con ellos en cualquier actividad que nos pidan ahí estaremos por supuesto que sí Y termina, lo último ¿qué objetivos os planteáis para el próximo año ya desde Cruz Roja? Bueno, hay dos objetivos claros uno que va a ser complicado de cumplir y es que podamos cerrar toda la oficina del Cruz Roja es decir, ya no somos necesarios ni aquí ni a nivel internacional ni en ningún conflicto bélico parece que ese objetivo va a tardar un poco Un poquito igual en 2016 no lo vemos Sí, parece que va a ser duro sobre todo porque además que en Siria ya van más de 60 compañeros asesinados solo por intentar ayudar a personas en dificultad lo cual es tremendo compañeros de la media luna que por el solo hecho de intentar ayudar a un herido o a un discapacitado o a un niño pues son asesinados me da igual por quién el caso es que lo son con lo cual parece difícil el primer objetivo el otro es seguir trabajando seguir concienciando y bueno pues en la medida de nuestras posibilidades seguir con más medios atender a mucha más gente ese es el objetivo yo creo que en definitiva lo que quiere Rosa lo que quiere cualquier ciudadano y el objetivo de Cruz Roja siempre lo hemos dicho es intentar crear siempre una sociedad donde la libertad sea la base la igualdad del medio y la fraternidad del fin hacia eso desde luego camina Cruz Roja hacia eso camina Rosa con su espectáculo y hacia eso camina todo el que tiene un espíritu solidario y humanitario sobre todo nosotros trabajamos con niños y la concienciación en los niños es los niños son el futuro entonces si ya desde pequeñito educas en valores a los niños de mayores serán buenas personas tú lo decías que era muy importante en la entrevista que te realizó hace una semana lo importante que era eso para mí eso es fundamental para mí eso es el educar en valores a los chicos y que sepan para qué están bailando para qué están haciendo su esfuerzo las necesidades que hay y que ellos están allí que quieren y que quieren enseños que yo quiero participar y que más podemos hacer además los ves como diciendo y podemos hacer algo más bueno sí ya haré muchas cositas no os preocupéis que ya haré muchas cosas pues muchísimas gracias desde los más pequeñitos y ese es el futuro del día de mañana buenas personas pues que vaya muy bien esa segunda gala benéfica un placer rosa tenerte aquí gracias y Germinal también muchísimas gracias nosotros nos despedimos recuerden que mañana volvemos con más trasturía política esta vez en el partido popular y el PSOE y la sección cultural con nuestro compañero César Martín hasta mañana ¡Gracias!